Ojo a lo que se está viendo en las últimas horas, en las tensiones entre la OTAN y Rusia, por cuenta de que se está aprobando por parte de algunos miembros del bloque militar, la opción de que Ucrania utilice las armas occidentales en territorio de la Federación. En la última jornada Francia y Alemania le han dado el visto bueno para que Ucrania se defienda de los ataques rusos de esta forma. Declaraciones que entregó el líder de Alemania Olaf Scholz, retractándose de no dar respuesta positiva y que pone un punto más alto en las tensiones entre Rusia y la Alianza Atlántica. Pero mucho cuidado, porque recientemente habló el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov sacude el palo entre Rusia y la OTAN. Diciendo que Rusia podría quitar las restricciones al despliegue de misiles, esto escuchen bien, esto, en respuesta al despliegue de misiles por parte de Estados Unidos en las fronteras rusas y la región de Asia Pacífico. Rusia puede tomar medidas para la disuasión nuclear y levantar las restricciones autoimpuestas sobre el despliegue de misiles de medio y corto alcance. Si Estados Unidos despliega sus misiles en Europa o en la región de Asia Pacífico, declaró el canciller ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista a Rianovosti. Así cito las palabras del funcionario ruso. La implementación de los planes por parte de Estados Unidos del despliegue de los misiles terrestres de mediano y corto alcance no se quedará sin nuestra reacción, aseveró el ministro. En particular, en este caso, inevitablemente levantaremos las autolimitaciones unilaterales que Rusia se impuso después de que Estados Unidos se retirara del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio adelantó Lebrou. Además, agregó que Moscú no descarta tomar medidas adicionales en el ámbito de la disuasión nuclear, ya que los misiles estadounidenses de posición avanzada desplegados en Europa y la región de Asia Pacífico podrían alcanzar los puestos de mando y los sitios de ubicación de las fuerzas nucleares rusas, lo que crearía un grave desafío de seguridad para Rusia. En este sentido, el jefe de la diplomacia rusa subrayó que todas las decisiones con respecto a estas cuestiones son de competencia del presidente del país, Vladimir Putin. Ojo amigos porque también el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov a este medio ruso Rianovosti, le ha dicho que China podría estar en posición de organizar una hombre de paz entre Rusia y Ucrania, antes de que llegue el nuevo periodo presidencial de Estados Unidos, en medio de la desesperanza porque termine el conflicto. Llega esta noticia y ojo esto ya lo podría estar planteándoselo el país chino a ambos bandos, en medio de las graves tensiones que se están viendo en las últimas jornadas entre la OTAN y Rusia. Para los expertos esto puede significar el punto de inicio para una pausa y tregua en el conflicto. ¿China tendrá el suficiente poder de convencimiento para convencer tanto a Ucrania como a Rusia? En las últimas horas Kremlin responde a Occidente. Estados Unidos y otros países de la OTAN tienen la intención de continuar la guerra con Rusia, lo que conlleva graves consecuencias para ellos, advirtió el portavoz presidencial ruso, Dmitry Pesko. El portavoz del Kremlin llamó la atención de los medios sobre la escalada de la situación por parte de los países miembros de la OTAN y, en particular, de Estados Unidos. Destacó que estos países tienen la intención de continuar la guerra con Rusia, una guerra en sentido literal y figurado. Esto, por supuesto, tendrá inevitablemente consecuencias. En última instancia, será muy perjudicial para los intereses de aquellos países que han optado por el camino de la escalada, dijo Pesko. En su opinión, los países de la OTAN, principalmente Estados Unidos, se dirigen conscientemente hacia una nueva ronda de tensiones y provocan que Ucrania continúe una guerra sin sentido con Rusia. Los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte, en particular Estados Unidos y otras capitales europeas, en los últimos días y semanas se acercaron a una nueva ronda de escalada de tensiones. Lo hacen a propósito, afirmó el portavoz del Kremlin. Señaló que en Moscú se escuchan bastantes declaraciones belicosas. Esto no es más que una política de provocar un nuevo nivel de tensiones. Nos damos cuenta de que, lamentablemente, esta tendencia negativa en su enfoque persiste. Provocan a Ucrania de todas las formas posibles para que continúe con esta guerra sin sentido, afirmó Peskov. Comentaba numerosas declaraciones, incluidas las de Washington, sobre la capacidad de Ucrania para atacar territorio ruso con armas occidentales. Declaraciones occidentales. Anteriormente, el secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, en una entrevista con la revista británica The Economist, sugirió que los miembros de la Alianza reconsideren si Ucrania debería poder llevar a cabo ataques con armas occidentales contra instalaciones militares ubicadas en territorio ruso reconocido internacionalmente. Al mismo tiempo, en una sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el secretario general de la organización afirmó que las tropas de los países miembros de la organización deberían estar ausentes del suelo y del cielo de Ucrania. De lo contrario, sería muy difícil mantener a la alianza fuera del conflicto. Entre los países occidentales que suministran armas a Ucrania no hay unanimidad en cuanto a las restricciones a su uso. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, ha dicho que Estados Unidos no estaba ayudando a Kiev a utilizar armas estadounidenses fuera de Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha señalado en repetidas ocasiones que descarta la posibilidad de suministrar a Kiev misiles de crucero Taurus. Porque Berlín no podría mantener el control sobre el establecimiento de objetivos sin enviar personal alemán a Ucrania, lo que, según dijo, era una línea que hizo. No quiero cruzar. Al mismo tiempo, The New York Times informó, citando fuentes, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, después de su reciente viaje a Kiev, tenía la intención de aconsejar al presidente Joe Biden que levantara la prohibición de los ataques de Ucrania con armas estadounidenses en territorio ruso. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el 28 de mayo que los representantes de los países de la OTAN, cuando hablen de ataques a Rusia, deberían ser conscientes de con que están jugando. Afirmó que Rusia sigue de cerca el debate sobre esta cuestión. En caso de que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilicen armas de largo alcance, Moscú tendrá que decidir nuevamente sobre la creación de una zona de amortiguamiento, dijo Putin. Y escuchen amigos porque recientemente Rusia ha expresado que se está estudiando la posibilidad de decretar el estado de emergencia en la federación, ¿la razón? Es obvio corresponde al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero más que esto, es por el tema climático que ha provocado pérdidas masivas de cosechas para compensar a los agricultores de sus ingresos, todo porque están a las puertas del verano. La primavera se ha mantenido durante un mes y ahora están necesitando las ayudas económicas con urgencia. Las tropas alemanas y de la OTAN están listas para defender cada centímetro del territorio de la Alianza. Esto lo dijo un alto oficial alemán el miércoles, mientras las fuerzas concluían un importante ejercicio en Lituania. El almirante alemán Joachim Grule jefe del Estado Mayor del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas de Europa de la OTAN, habló del ejercicio militar cuadriga 2024 centrado en el rápido despliegue de las fuerzas alemanas y aliadas, en respuesta a un escenario del artículo 5 el Pacto de Defensa Colectiva de la OTAN. El ejercicio involucró tropas en 32 miembros de la alianza, pero se centró en mover las fuerzas alemanas al flanco oriental en caso de un ataque a un estado de OTAN. Los simulacros fueron el mayor ejercicio realizado en territorio alemán. En las últimas horas se habla mucho de un nuevo ataque realizado por el ejército ruso, que ha propinado un terrible golpe a la OTAN mediante el impacto de los misiles Kimsala Centro de Operaciones y de mando con personal extranjero, fue algo de lo que se vivió en la última jornada en Ucrania, luego de que se hubiera decretado la alerta aérea en todo el territorio ucraniano. Una de las fuentes principales chusas. Dice que el ataque fue directo con la daga en el campo de entrenamiento de Yavor OV la región de Leov. Se dice que dejó cientos de muertos posiblemente estén incluidos entre los muertos instructores franceses polacos y estadounidenses. El sitio fue reconstruido tras un ataque similar en marzo de 2022 eso decía la fuente principal ayer por la noche y no se había vuelto a tener noticias de estas. Solo hasta ahora cuando se vuelve a saber que Rusia ha vuelto a remachar el ataque. Esta misma mañana se aclaraba un poquito esta noticia, afirmaba que la OTAN se prepara para responder al ataque contra el campo de entrenamiento en Yavor OV y dicen que lanzaron su drone RQ-4B Global Hawk y que todavía se están determinando exactamente las bajas finales en ese ataque. Y es que efectivamente la OTAN quiere intentar responder, dicen fuentes ucranianas y expertos militares. Ya había drones estadounidense de la OTAN vigilando los objetivos a atacar en territorio de la Federación Crimea y la zona suroeste del territorio originario ruso. El centro de mando para dirigir los F-16 y controlar sus sistemas de guía y estado técnico fue demolido es lo que estaba allí en esos búnkeres en el centro de entrenamiento de Yavor OV. Los Países Bajos y Luxemburgo eran los instructores los mercenarios el personal OTAN que estaba allí 179 muertos y 201 heridos graves. Todos fueron evacuados durante la noche a Polonia y a Alemania. Los aviones de medicación también volaron de Inden a Polonia. Lógicamente se trató de un golpe devastador. La fuente principal también dijo lo siguiente. Lo que se sabe actualmente sobre el ataque a Javorov Infraestructura que en marzo de 2022 se llevaron a cabo trabajos de restauración y se creó el Centro para Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional. Para precisamente este centro albergar a los instructores de la OTAN, en esta ocasión la base fue enterrada a gran profundidad y se invirtió una gran cantidad de dinero en la misma. La fuente principal y afirma que nadie tocó este tesoro este objetivo durante muchos meses. Hasta que la OTAN inició una operación de escalada para suministrar los F-16 y crear un centro de entrenamiento y un puesto de mando en esa ubicación. Esta noche sigue la fuente según una evaluación preliminar fueron alcanzados tres objetivos en búnkeres subterráneos que estaban interconectados en ese campo de Javoro. Un puesto de mando subterráneo de las Fuerzas Aéreas, un centro de entrenamiento y un dormitorio para 200 personas, las estructuras subterráneas. Se utilizaban para entrenar a las tripulaciones de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania y para preparar la organización de vuelos y maniobras aéreas con coordinación en línea con el Centro de Control de la OTAN situado en Polonia. Instructores Benelux principalmente de los Países Bajos, así como especialistas checos y españoles, vivían en la zona del búnker y entrenaban al personal ucraniano. Era un punto neurálgico, donde supuestamente iban a estar hospedados aquellos instructores de los F-16 y también para coordinar esos ataques de estos aviones contra la Federación. Y es que también la fuente principal nos da más datos de cómo eran esos entrenamientos, en total en esa mini ciudad subterránea, se dice que había entre 380 a 410 personas. El Centro de Situación en modo de entrenamiento virtual ya había practicado la coordinación del vuelo de los casas F-16 en vuelos de hasta 12 aviones con equipo de combate con aproximación de aterrizaje en Ucrania, para repostar combustible es decir, los F-16 iban a venir de otro lugar, no de Ucrania, y en Ucrania se iba a parar para repostar combustible, con el fin, para crear la ficción de que los aviones F-16 partían desde el propio territorio ucraniano, en ejercicios virtuales que se practicaban en esa ubicación. Dice la fuente que practicaron el lanzamiento aéreo de misiles contra objetivos en la propia Federación Rusa y el regreso al aeródromo polaco porque, ahí Ucrania iba a ser punto de tránsito nada más se acabó el juego game over decir la fuente principal. Y esa fuente principal que ha sido mencionada por otros muchos medios rusos es Wenwen, dice el experto rus y calvo. Lo que en su defecto deja entrever, que en Ucrania no hay un lugar que esté a salvo de los daños que pueden causar los misiles Kimsal a los puntos despliegue extranjeros por parte de la artillería rusa.